Ya intenté ayudarte, ya quise arrancarte De mi corazón, pero no lo consigo Ya besé otros labios, desnudé otros cuerpos Pero no te olvido, te llevo muy dentro Me tomé unos tragos y jale a la banda Para ver si olvido tus besos y tu cara Pero el corazón se me sigue bajando Y hasta pareciera que aunque quiera odiarte Más te sigo amando Qué caro estoy pagando el haberme enamorado Porque tú en mí buscabas el placer nomás pa' un rato No sé que sea más fácil si olvidarte o perdonarte Tu amor es como un vicio que se ha empeñado en matarme Qué caro estoy pagando pero ya no hay vuelta de otra Muy tarde me di cuenta que eras tan rojita cosa Mientras yo pienso en ti todito el día como un idiota Tú estás en otros brazos festejando mi derrota Me tomé unos tragos y jale a la banda Para ver si olvido tus besos y tu cara Pero el corazón se me sigue bajando Y hasta pareciera que aunque quiera odiarte Más te sigo amando Qué caro estoy pagando el haberme enamorado Porque tú en mí buscabas el placer nomás pa' un rato No sé que sea más fácil si olvidarte o perdonarte Tu amor es como un vicio que se ha empeñado en matarme Qué caro estoy pagando pero ya no hay vuelta de otra Muy tarde me di cuenta que eras tan rojita cosa Mientras yo pienso en ti todito el día como un idiota Tú estás en otros brazos festejando mi derrota Tú estás en otros brazos festejando mi derrota Tú estás en otros brazos festejando mi derrota Gracias por ver el video